es un pedazo y este pedazo me toca la mitad este pedazo me toca la mitad de todo porque yo no estaba contigo de la destrucción no te quiero aquí no te quiero entonces yo tengo derecho a hablar y buscar un abogado si, y tu ir más aquí y ella también una, esta casa es mi aguanta, dos, tu no me hablaste que yo iba a ser abogado, tu me dijiste a mi que ibas a hacer una diligencia y ahora viene con un abogado una, yo no quiero estar más contigo, dos esta casa es tuya, pero me toca la mitad la mitad de ella, porque no toca la mitad porque yo soy tu mujer, por el tiempo que ella tiene con usted por el mundo no va a creer ella fue ella con un chulo que ella tiene y que ella se va a quedar con ella en la casa, y que yo, si yo no busco el dinero, no voy a tomar la casa, que la casa entonces de ella se dice que tengo que tomar la mitad, yo no entiendo esto ahora bueno, bueno, ¿qué tal? muy bien, me pregunté ¿qué pasó? eh, déjame mire, yo soy el abogado de de, de, de de, de de divorcio tiene que firmarlo aquí abajo, mire aquí tiene que firmar esta parte de aquí, que es de la separación de bienes tiene que firmar así también, que ya son la clave, usted va a que salga de la casa y eso, mire hay, ehm todo lo que usted tenga, le va a tener que dar la mitad a ella, ehm la mitad de la casa le corresponde a ella si usted tiene para comprarle, usted le compra si no, tiene que dejar que ella viva hasta que usted consigue el dinero ehm todo lo que hay aquí, ya le corresponde a ella la mitad de todo todo, usted debe desalojarla hoy mismo yo quiero que vaya hoy mismo tiene que desalojar la casa ok, no hay problema entonces, yo tengo derecho a hablar claro y buscar un abogado si si y ir a la familia también ok, puedesme hablar una esta casa es mía, Wanda dos tu no me hablas también que iba a salir abogada con mi hijo tu me dijiste a mi que iba a hacer una diligencia y ahora viene con un abogado y esta Wanda una yo no quiero estar más contigo dos esta casa es tuya pero me toca la amistad la mitad de ella porque te toca la amistad porque yo soy tu mujer por el tiempo que ella tiene con usted por el tiempo que ella tiene conmigo si porque tu tengas 6 años y te toca la amistad conmigo claro mentira 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 oye la documentación de aquí no hay que hablar mucho no hay que hablar mucho aquí está todo si usted no se siente conforme vaya de adelante de mi mujer pero no me lo de porque lo puedo romper si lo rompe te va peor peor te va pero que no te quiero aquí en la casa si no tienes para comprarme la amistad yo te voy a dar dinero para darte la mitad pero que cuando tu te mudaste aquí escúchame estaba todo esto es que no importa porque conmigo fue yo me voy a dar contigo aquí esto era de llagua y de ahí para allá de ahí para allá de ahí para allá el solario no los hallaste? el solario no los hallaste? no importa ok yo estoy de acuerdo de darte la mitad de todo pero no que yo me tomo cake claro porque ella no lo quiere no te quiero aquí es que no te quiero aquí en mi casa es mía ya ella te dice que me firme aquí que no te quiero mira para subirle con el abogado porque te conozco oye 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 no a mi nadie me hace firme un poste a mi nadie me hace firme un poste a mi tu vas a poner agrio como tu quieras nadie me hace firme un poste a mi oye oye yo no tengo que ver como tu oye yo no me saca nadie a mi yo no me saca nadie a mi te voy a hacer no me saca nadie a mi oye yo no me saca nadie a mi mira te voy a hacer como tu abogado por eso aquí no te voy a hacer porque tu eres una mujer yo me junté contigo te estaba llegando aquí te trajo a ti y ahora que estamos un poquito bien me quieres quitar la mitad de lo mío pero mentira yo no te voy a a mi no me saca nadie de aquí porque si tengo que ir a la mitad yo te voy a la mitad pero no me vas a sacar nadie te vas hoy mismo hasta que yo busque el casa vete hoy hasta que yo busque el casa no te quiero aquí porque tú eres de mi entonces mire esta mi abogado ok pero lo que tengamos que hacer dejarnos yo te doy la mitad de lo que te toca a ti y cada quien va a dar su casa porque no me hablo a mi discrepan no dejarnos yo te vaya de aquí vete de aquí vete pero usted tampoco tiene casa abogada es la casa mía te escuche es de ella tú lo que no tiene educación yo lo que voy a buscar yo lo que voy a buscar tú no tienes tú como un abogado porque yo no voy a pagar cuando tú tenés abogado tú vuelves vete vete no me la pongas la mano a la casa no me la pongas la mano a la casa que tú no compras un clavo ni a usted tampoco escuche escúcheme yo no le estoy faltando el respeto así que no quiero que me lo falte a mi escuche usted ahora mismo usted está como le digo en falta porque vea que pasa si ella va a la p*** ella fue a la p*** espérese ella fue a la p*** mire aquí está su ropa oye como que me vaya mire y te busco la otra más después vete la p*** vete escuche me mandaron a mi me mandaron a mi y si ella va ahorita al cuartel ella tiene la orden déjame a usted si ella va con esta orden va a la que en esta orden es peor 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 a vender a la mitad es peor ese pedazo me toca la mitad mi madre este pedazo me toca la mitad de todo porque yo no estaba contigo de la del t*** no te quiero aquí no te quiero aquí es claro que le dio su mamá también tiene que venderlo o delos la mitad o dejaselo hasta que ella consiga un comprador si todo lo que es que no te gusta todo usted no marte que tiene aquí la ropa que tiene aquí miren señores para que después no digan que uno es malo miren este hombre aquí ven en el abogado y aquí ya tú sabes está grabado vete de mi casa yo tengo el derecho este es mi novio mire él es el novio de ella él vino a él va a vivir aquí de hoy en adelante no esperece esperece porque si usted va a ir le voy a explicar las cosas como son lo pierde todo si usted fue y le tocó a ella o a él perdió todo automáticamente la ley así la ley así así que yo creo que tiene que agarrar tu ropa mira entonces tú me vas a sacar de mi casa y vamos de un hombre en mi casa que nunca ha puesto en clave pero si es el amor de mi vida con él yo me siento bien y yo no quiero estar contigo me he obligado buscate una mujer que te quiera busque ese dinerito y de la casa y busque más mira tú quieres la casa buscame el dinero de la mitad de la casa del carro la mitad es tuya yo estoy en acuerdo de hasta tu mitad ok pues yo tengo derecho a vivir en mi casa también no creo que es que no es que tú comete el dinero aquí en mi mano usted va a vivir con ellos usted va a vivir con ellos usted va a aguantar eso yo no tengo hijos con ella si que importa el tiempo que usted tiene son seis años aguantando sin querer estar contigo mira el espejo de hoy oí no me voy no hay problema con eso me llevo un martillo el martillo es tuyo cuidado el martillo es mío el martillo te va a llevar el martillo por abogado el martillo también no no tengo el martillo también también santísimo mi amor ya usted sabe que cualquier cosa estamos a la hora usted me llama o usted señorita aguanta es el mejor abogado está bien yo tengo que ir ahora para allá para allá adelante a la puerta de la puerta a ver si tú me vas a quedar con ella en la casa tuya como así porque oye fue banda con un abogado que tengo que ir en la mitad de la casa por el tiempo que tengamos juntos creo que sí que yo se la voy a dar pero tú no vas a creer ella fue con un chulo que ella tiene y que se va a quedar con en la casa y que si yo no busque dinero no vuelvo a la casa que la casa entonces de ella entonces dice que te toca la mitad yo no entiendo esto ahora ahora ya me sacó a mí con la mitad mía y entonces no creesla ella con la casa para ella sola por el tiempo que tengamos ni tengamos y no tengamos pero eso está mal bueno cuando tú sabes que tienes que hacer quédate aquí echa para adelante para adelante yo busco un abogado claro que no lo busco un abogado no pero oye espérate tú te acuerdas de la mitad de pedazos míos no mi amor es que es tu herencia y la herencia no se mezcla con nada no ella dice que es de pedazos míos no es que tú no tienes que darle nada lo que yo voy a hacer es poner ese nombre tuyo y ya si no tengo un abogado lo que hay que hacer tú crees que es fácil esto no es fácil es que eres mujer mira tú me has perdido esta palabra porque yo sé que tú eres mujer pero no es toda la mujer igual mira Wanda me sacó de mi casa me la quiere quitar los míos y me es tu nombre también no 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 pero yo te digo a ti pero oye a ver vamos a reconocer yo estoy en el piso dueño pero yo hasta que yo no saque agua de mi casa y recupero los míos y yo no voy a operar como tú sabes que aquí hay dos habitaciones yo vivo sola y una vacía si tengo que llegar a pie no sea a pie voy a llegar porque yo vivo hoy tengo que un abogado mira ponla ahí en esta habitación y acomodate ahí déjame yo no entiendo está bien usted me dice que el abogado de usted como que es el abogado de ella la mujer y llegó allá con el papá y la madre de divorcio hermana y que ya la casa la pertenencia a ella así solamente por ella claro y entonces no es otra que matió un hombre también a mi casa eso no es posible entonces no se preocupe no se preocupe que ese caso ya está resuelto yo no voy a ayudar en eso pero a base a que porque yo estoy que no mira yo cuando la hermana mía tuve que quedarme que no tengo donde vivir entonces hay un pedazo tiene que lo dejó mi mamá de herencia nosotros somos cuatro entonces a mí lo comentó con un pedacito ya está que la mitad también de ese pedacito a ella y yo creo que eso no le toca a ella porque su herencia es de mi madre y mi hermano eh no no tranquilo 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 yo voy a hacer la diligencia inmediatamente voy a hablar con un juez amigo mío para que eso se resuelva no se preocupe confíe en mí que eso ya está casi mente resuelto no se preocupe le pido que mantenga la calma y que por el momento no se acerque allá donde ella está ya que usted me dice que metió un hombre a otro hombre a la casa mientras usted estaba allá yo entiendo algo como que cuando una gente a otra persona no ha casado como que eso no toca nada entonces y me imagino que usted no ha hecho nada yo estaba trabajando yo ella me dejó a mí esta mañana dando una mesa yo estaba dando una mesa ahí y yo llegué allá con un abogado y que ella me dejó salir me dijo algo mentira que iba a hacer una diligencia de matrimonio y que estamos dejados y eso fue una vaina por una de mis mentales porque el abogado me envolvió la mente a mí que el que te va a pedir esto en una p*** sabe que pues ese hombre me habló tantas cosas a mí que me ha tratado de hacer una cosa no podía no podía no podía directamente decirle eso usted usted me dijo que se llama como que se llama no me acuerdo pero me acuerdo y me dijo que no soy Freddy y yo creo que la p*** Freddy Amparo Freddy Amparo sí yo lo conozco yo lo conozco eh yo voy a hablar con un amigo mío que es juez y no se preocupe confía en mí y manténgase a distancia por ahora allá no puede venir a suyo que te voy a contar ok muchas gracias ok perfecto eh nos mantengamos comunicación también démelo 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 ayúdenme ahí va acá no nos va a ir más a ver no nos va a ir más yo sé que no nos va a ir más a ver el dinero estaba yo no se preocupe no se preocupe no se preocupe no vamos a resolver ¿cómo es? mi nombre Skyler Skyler Hacker eh primero vamos a ver hola sí claro primero vamos a resolver después que resolvamos entonces ya es otra cosa pero no se preocupe por eso le vamos 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 a resolver eso y ya inmediatamente y me ok mañana mismo yo le estaré tirando a usted para que nos juntemos está bien se me cuida mucho gracias por solicitarme gracias hola sí tengo una de la iglesia ok está bien mañana sin falta hablamos vivimos en un mundo donde cada día nos topamos con algo diferente algo injusto como es lo de este caso lo cual sucede a diario y no entendemos por qué muchas veces la justicia obra de esta manera ¡Gracias!